bueno qué música más marchosa que llevo bueno pues la bolsa móvil para que no sé por qué esto lo llevo yo aquí atrás aquí bolsillo del pantalón nuevo que va bueno bastante bien tiene para meter después meter un gel aquí con otro gel aquí aquí pueden meter pañuelos luego con cremallera para meter llaves el software lo meterías aquí delante grande en fin va bastante bastante bien bastante bueno pues venga entreno ya casi terminado me queda un kilómetro ya he llegado a casa que se va un poco más de subir y hasta unos 350 360 de cuenta positivos más o menos saldrán más o menos y ya está sensaciones buenas se apura un poquito más subió más o menos al 80 y entre 83 85 más o menos contra la vuelta menos porque tú bajan normalmente bajaba al 69 67 por ciento si bien entraron muy flojos pero como ya hoy ya le hemos metido un poco y sábado no me ha apretado un poco a pesar de que venimos un poco reventados sin dormir un poco reventados pero bueno yo va a meterle el café y tira tira fuerte y échale lo que hay que echarle esas y bueno pues bien ya digo sensaciones buenas he empezado un poco a ritmo normal incluso las bajadas un poco más fuerte de lo que sería un ritmo normal a 4 45 por ahí es difícil porque como aquí están como en el bosque es difícil que lo mira bien lo mide un poco como como le da la gana pero en momentos que sí que pilla digamos satélite bien o lo que sea sí que lo llega a marcar y más o menos buscando bajar por debajo de 55 por debajo de 5 más o menos hacer la bajada que es esto siempre y hasta ayer estuve limpiando la ya subir el vídeo que no lo subió no tengo tiempo no sé ni cómo quedaba pero bueno venga ya me de la vuelta de hecho mira aquí grabé el vídeo del tema del braseo lo grabé aquí en este tranco este tranco de aquí vale y ya está bueno pues venga hoy el día acompañado porque aunque son casi las 12 el día estaba nublado entonces bien 28 grados habrá 27 ahora estará subiendo yo calculaba antes que abrí unos 27 mientras estaba entrenando este soy un poco más del sol 28 29 por ahí andaremos bastante nos permite hacer permite trabajar vale ya está ya digo voy con las bambas que estas bombas son increíbles las mtt mt3 esto es una pasada mt3 trail esto va increíble ha habido que que digamos tomarlas un poco porque la amortiguación es un poco tiene pegada es amortiguada es amortiguada pero con pegada entonces hay que robarlas un poco pero hoy esto va increíble de bien vale y ya está así que vamos haciendo cumpliendo hoy serán unas 12 series más una de venida y otra de vuelta que es como si fueran 14 series más o menos y ya digo le hemos apretado vamos a 60 de media ayer la media fuera 6 11 haciendo una o menos de series una y pico menos quizás porque bueno estuve limpiando eso y ahora ya puedo llegar estuve cortando leña y ya puedo llegar a ahora cuando llegue arriba lo veréis un poco en llegar arriba pues estuve despejando entonces ahora ya puedo hacer la serie completa son 710 metros de largo y los otros días tenía que estar acortando la dándome la vuelta antes me robaba positivo en fin que un poco rollo y ahora ya salen los los positivos que tienen que salir en cada serie porque puedo llegar un poquito más arriba vale así que bien bien vale así que muy bien el peso no sé ahora estaré todavía todavía estoy un poco digamos en la parada que ya sabéis que la parada era más o menos estar entre 62 y 63 kilos la parada la parada y ahora vamos a atacar para abajo bueno vamos a ver a ver hoy cómo vamos el día si podemos aguantar comiendo poco porque ya digo notas que el estómago se te pega nota la sensación de hambre que te ruge el estómago o eso el que piensa que puede bajar a 60 kilos midiendo unos 70 vamos a poner y pueda bajar a 60 kilos sin pasar hambre sin que te ruja el estómago sin tener el estómago pegado es que es tonto o sea así de simple o sea ya podéis buscar al dietista más que yo tengo el título que busquéis al dietista más bueno del mundo que dirá sí sí yo te bajo ese peso sin pasar hambre los cojones los cojones le podéis decir los cojones le podéis decir sin pasar hambre tú no te bajas midiendo unos 70 no te bajas 60 kilos ni de coña ni de coña pero vamos imposible vale hay que pasar hambre y pasarlas un poco putas no hay otra palabra que estamos en un poco en límites es como si me dices quiero subir a 90 kilos midiendo unos 60 pues vas a tener que meterle pero bien comiendo pero a mansalva no pues lo mismo aquí tienes que pasar hambre a mansalva es lo contrario ya está pero quien quiere presumir tiene que sufrir no en este caso presumir es el equivalente a correr más rápida así que bien bien ya digo esta serie es contar que antes yo la sacaba a 6.45 por ahí con más peso verdad que también teníamos menos entrenamiento menos cantidad de de machacada de series un día otro día otro día de series aquí metió y la sacaba a 6.45 6.40 ahora hablamos de que estamos a 6 a 6.02 hablamos metiéndole 12 y luego cuando ahora tiremos para allá nos salen a 5.45 contar que ahora yo en la vuelta le mejoró muchísimo porque es asfalto y aunque hay subida es asfalto y asfalto subes a 5 kilómetros más o menos entonces con que te dejes caer un poco que no baja de 4 no hace falta de dejarse no hace falta acelerar más de 4 kilómetros con que te dejes caer un poquito en las zonas un poco de plano un poco bajada a 4 y la subida la aprietes un poquito para subir a 5 o 5 poco ya está ya tienen los los 5.50 5.45 por ahí venga sábado sabadete 3 no 8 venga hasta luego que vaya bien y en el cerrado 2 no 8 10 2 no 10 11 2 no 9 8 6